¡Buenos días niños! ¿Cómo están? Hola, yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. Muy bien niños, espero que estén muy bien en casita. Ahora sí vamos a continuar con nuestra clase, pero antes miren lo que he puesto. ¿Qué dice? A ver, dice Feliz Día Mamá, porque ya estamos en el mes de mayo y es el mes de mamá. Muy bien, y ahora vamos a continuar con nuestra clase. Recuerden la clase pasada que hicimos la letra M, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia? La M, la M, muy bien. Aquí está, la M, la M se pronuncia sola, ¿verdad? Pero sabían que la M está con sus manitos, ¿cierto? Porque la M tiene hijitas. ¿Quieren conocer a sus hijitas de la M? Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a conocer. ¿Cuáles son sus hijitas de la M? Aquí está, aquí está, aquí está, sus hijitas de la M son las vocales. ¿Ustedes saben cuáles son las vocales? ¿Sí? A ver, la vocal A, muy bien. La vocal E, la vocal I, la vocal I, la vocal O. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos, la M con la A, ¿qué dice? A ver, si juntamos la manito, le damos la manito a la vocal A, ¿qué me va a decir? M, ma, la M, juntita con A, dice, m, m, ma. La M con la E, dice, m, m, me. Muy bien. La M con la I, dice, m, mi. La M con la O dice Y la M con la U dice Ahora vamos a leer Ma, me, mi, mo y mu Ma, me, mi, mo, mu Muy bien, ahora vamos a ver A ver cómo se traza Vamos, vamos a repitar Si, ¿quién es? Bien, si levantar su lápiz Repintamos Ma, ma, me, mi, mi, con la O La M con la O dice Y la M con la U dice Muy bien, niños Ahora sí, vamos a conocer Qué imágenes empiezan con cada sílaba Muy bien, ahorita vamos a conocer Ya, vamos, vamos Y ahora sí, niños Vamos a conocer Qué imágenes empiezan Con cada sílaba Con la sílaba Ma, me, mi, mo, mu Muy bien Aquí dice M, ma, no ¿Con qué sílaba empieza? Con la sílaba Ma Ma Bien Manzana ¿Con qué sílaba empieza? Con la Ma Manzana Mariposa Muy bien, también empieza con la sílaba Ma Mesa Mesa Con la Me Medias Con la sílaba Me Con la sílaba Me Esa fruta que es muy rica, que les gusta mucho de ustedes Melón Melón Muy bien Miel ¿Con qué sílaba empieza? Con la Mi Miel 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 Micro 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 Sílaba Mí 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 Tiene Dos sílabas con la E Mí 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 Mó Mí ¿Ahora? Muy bien Ahora Toca la sílaba Mó Mó ¿Qué dice? Mó Mo Nó Mó 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 No Mó 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 Mí 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 Mó Lí Mí Mó Mí Con la sílaba Mó Mú ¡Muleta! 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 ¡Muela! ¡Muy bien! ¡Muela! Y lo que les encanta a todas las niñas, ¡muñeca! 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 ¡Muy bien, niño! Estas son las imágenes y hay muchas imágenes más que empiezan con cada sílaba. Con la sílaba ma, mano, manzana, mariposa. Con la sílaba me, mesa, medias, melón. Con la sílaba mi, miel, micro, mimo. Con la sílaba mo, moto, mono, molino. Con la sílaba mu, muleta, muela, muñeca. ¡Muy bien, niño! Hoy hemos aprendido las hijitas de la vocal M, ¿cierto? Juntando la M con sus hijitas hemos conocido las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Muy bien, entonces en su módulo desarrolla las sílabas ma, me, mi, mo, mu. ¡Muy bien, niño! Nos vemos para la próxima clase. ¡Chao! ¡Bendiciones! ¿Vale?